Este chocan vamos para ustedes, este grupo de basura Por problemas, por problemas por ahí de la lluvia Este, problemas, este, mayor vez no pudieron empezar un poco más temprano Así es que, nada más, esto lo hicimos para ustedes, para que les guste ¡A huevo papi! ¡Te amo! ¡A huevo papi! ¡Que se escuche chingón! ¡A ver! ¡Lolín! 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 ¡Salí! ¡A huevo papi! ¡A los amigos! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Arud! no esa vez más o menos lo que tenemos que hacer creo que hay que entrar al rubio al rubio no 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 si a veces se entusiasmo demasiado no ganamos para que ahora 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 vamos amateurs si ves que se nos acabaron los labiales y es un poco de salto les hemos tenido si se lleva a este ya tenés cómico le dejo al de la máscara chilena no 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 y ¡Viva! 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 ¡Viva!